A causa de un fuerte vendaval, el pasado miércoles 17 de mayo en la vereda La Quiebra, se vio afectada la vivienda donde vive la señora Luz Darí Vargas y sus cinco hijos, perdiendo muchas de sus pertenencias y enseres del hogar. Todos los que quieran solidarizarse con alimentos, ropa y demás contribuciones para apoyar a esta familia afectada, pueden comunicarse al 311-795-6026. Miércoles en la noche, y nosotros estábamos acostaditos durmiendo porque son como las 12 de la noche, estábamos ahí durmiendo, cuando menos pensamos fue que una cosa llegó y nos levantó todo el techito de una vez y nosotros nos quedamos de una vez cayéndonos el agua a todos, a todos encima, a la ropita, a la comidita, a todo. Digamos, lo que fue la comidita, todo eso nos dañó el agua, porque no había con qué tapar. Y ya nosotros más, nos estábamos con ver, nosotros qué vamos a hacer, vámonos para allí, pues de los vecinos, cuando no, que también habían quedado la misma cosa, antes no teníamos para dónde irnos. Nosotros en la casa somos, digamos, mi esposa y yo y tres niños pequeños. Están estudiando en la escuela de la vereda La Quiebra. Y pues lo que nosotros pedimos es que si nos pueden colaborar tan siquiera con un techito, con unas hojitas de zinc, que puede ser como lo más primordial para uno organizar. Mis suegros también quedaron la misma cosa, sin techo de una vez, ya eso, imagínense que tuvimos que agarrarlo del plástico que los pedazos, agarrarlo y amarrarlo con cabullitas y como remendarlo, para ponerlo ahí para medio tapar, para poderse uno escapar un poquito, que no había uno para dónde echar. La guía no lo vio.